Y llegó el día, las luces se apagan, el telón baja y la noche eterna arranca, bajo tierra o en ardientes brasas, tu carne sucumbirá, las puertas del infierno, las puertas del cielo o solo la eterna oscuridad, Dios, Lucifer o la nada nos esperará, sea el destino o la verdad que fuera, los que dejamos atrás nunca lo sabrán, solo los huesos los consolarán, muertos y en vigía puede que dancemos, ¿Has sido bueno? ¿Has sido malo? ¿Volverás a reencarnar? ¿O por siempre te pudrirás? Tu sangre será el río por donde navegarás, nadie sabe a qué orilla llegarás, la guadaña tu cabeza ya cortó, puedes orar o llorar, de vuelta nunca estarás, ¿Existe el momento indicado para morir? ¿Pudiste ser salvado? ¿O salvaste a alguien más? ¿Perdonaste? ¿Te perdonaron? No llores, todos estaremos igual, es la esquina que nunca podremos cruzar, la muerte siempre a la vida le ganará.